Y con este lindo tema, inician toda una vida juntos. Adelante. 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 con el rey con los de la rima y el mundo en mi mano avanzadas por mis ángeles a ti como siempre y proteger su corazón contigo no me siento como un rey como siempre y a mi amor y en mi mano avanzadas por mis ángeles a ti como siempre y proteger mi corazón y 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